mientras llega el próximo dibujo les hice una escultura de blue de los rainbow friends de roblox así que si eres de los miedosos enciende las luces y llama a tus padres para que te hagan compañía si eso sería bueno pero si eres de los que les gusta el terror si ponte cómodo dale like a este vídeo suscríbete y compártelo para que lleguen más esculturas de personajes terroríficos hola bienvenidos a su canal dibujame un blue es un personaje muy sencillo y ciertamente un respiro después de haber hecho la escultura de gohan super saiyajin para el episodio uno de los drovingers que fue pero el que esta escultura sea sencilla no significa que no vaya a quedar espeluznantemente épica puedes ver que la estructura se compone de un arco de alambre para las piernas el cuerpo es prácticamente papel aluminio y un segundo alambre atraviesa la parte superior del torso para formar los brazos los cuales cubriré con más papel aluminio con un tornillo fijamos la estructura a la base y con más papel aluminio formaremos esta esfera la cual oprimiremos contra la mesa y la colocaremos en el cuerpo dejando la parte plana hacia abajo facilísimo lo anotaron todo bueno con la estructura terminada podemos comenzar a colocar mucha mucha plastilina azul en todo el cuerpo incluso debajo del área de la cabeza ya con el cuerpo cubierto empalmaremos todo para que luzca liso y muy fino en mayor medida me apoye de mis dedos pero también de la dibujo herramienta para empalmar algunas secciones más estrechas de forma similar con más plastilina azul cubriremos la esfera que será la cabeza cuidando no cubrir el agujero para el alambre que la sostendrá después añadiremos esta pieza azul con forma de media luna y las uniremos para que luzcan como una esfera pero con boca la cual haremos más amplia con la ayuda del cúter ya que la boca es lo suficientemente grande y profunda colocamos la cabeza sobre los hombros de blue y con la dibuja herramienta le empalmaremos al cuerpo para que luzca como parte de este en las zonas donde se flexionan sus extremidades añadiré estas tiras azules y las empalmaremos para un efecto de arrugas o dobleces en todo su cuerpo pasemos a los ojos para el primero aplanar un poco sobre la mesa una esfera de plastilina blanca si no queda muy redonda la afinaremos con el dedo antes de seguir para el segundo usaré esta tapa de un marcador para darle forma de botón después de aplanar la un poco con una tapa mucho más pequeña le haremos un círculo dentro listo tenemos ambos ojos pero antes de colocarlos haremos la corona con plastilina amarilla formar esta tira que aplanar y ya que tiene una forma semi curva cortaré los extremos los cuales empalmaré para formar una especie de anillo y con el cúter haré estos cortes triangulares desde fuera de dicho anillo después de hacer los cortes quitaré los triángulos sobrantes y con los dedos voy a redondear las puntas de la corona ya podemos colocar los ojos en la cabeza y en el ojo de botón haré estos cuatro puntos que uniré con líneas cada extremo de las líneas tendrá un agujero para las pupilas formaré una esfera de plastilina negra y la plan haré para que sea muy delgada o fina y para el ojo de botón introduciré estas tiras delgadas de plastilina negra en los orificios antes de colocar la corona quisiera darle pintura a la escultura así que voy a aplicar un poco de negro en toda la boca con azul pintaremos el cuerpo completo de blue con un azul muy oscuro aplicaremos un poco de sombreado en zonas donde la luz casi no llega como debajo del cuello no tiene cuello en coyunturas axilas etcétera pasaré sobre las zonas oscuras el color azul que utilizamos al comienzo pero un poco más diluido con agua así cubriremos parcialmente el sombreado con un azul un poco más claro pintaremos áreas del cuerpo donde la luz llegue completamente y al igual que la pintura anterior está bastante diluida con agua para que no resalte tanto y se mezcle más fácilmente con el primer azul que aplicamos después de pintar todas las partes azules le daré un toque dorado a la corona con pintura dorada aunque para la zona exterior mezcle un poco de este color con amarillo la última pieza será la saliva que escurre de su boca para esto usaré plastilina azul celeste y le daremos esta forma de tres puntas delgadas colocaré la pieza al borde de su boca y añadiré un poco de pintura y barniz transparente para un efecto brilloso los últimos detalles son colocar la corona en su cabeza y aplicar una capa de pintura transparente para un efecto reluciente en nuestra escultura deje la base al final para que ésta tenga un acabado más opaco y así es como terminamos una escultura más aquí en dibujame un espero que el vídeo y la escultura les hayan gustado tanto como a mí hacerlos fue sencillo pero el resultado es más que épico mi parte favorita pues claro la corona su enorme joroba su ojo de botón y ese acabado reluciente dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita también no olvides comentar si quieres que lleguen más esculturas de los rainbow friends que sí si quieren más pues dale like a esta escultura para que se unan a la fiesta los colores restantes y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo vídeo yo soy mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte recuerda que todos podemos hacer esculturas antes de irme te invito a que te pases por mí mis videos de PJ Puga Pilar y Gohan Super Saiyajin de Dragon Ball Super Super Hero.